¿Cuántos niños son? Los niños son como unos 120, en el año pasado habían 130 y en este año son como 120 o algo así. ¿De los 1 a 5? Sí, de grado 0 a 11. ¿Y qué es lo que necesitan? Necesitan cocina, comedor, acueducto, porque tenemos un acueducto pero es muy pésimo, baños, porque los baños de los niños están en pésimas condiciones. La vía carreteable está pésima, que ustedes mismos se han podido dar cuenta, está en pésimas condiciones. No sé, docentes departamentales, municipales. ¿Cuántos profesores son? Dos profesoras, aquí son cinco profesores. ¿Cinco para los ciento...? Cinco, son tres... ¿Esos sí son cinco para cada materia, uno de español? No, 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 no. Son cuatro profesores de la secundaria y hay dos de la primaria. Mi nombre es Alivia Salamanca. ¿Profesora? No señor, yo no soy docente. Yo pertenezco a esta comunidad. ¿Y los docentes? El docentes, en este momento no están, están por allá, ellos no son de acá, ellos son por allá de Pitadito, de Timará, y... Ayer, sí, era un trabajo y se fue. ¿Verdad? 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 ¡Gracias!